¿Por qué haces eso? Noche a Reyes Me voy de microaventura Bueno, a dormir al monte, porque me apetece Yo sé que estoy loquísimo Pero bueno Y mañana, antes de que Venga el rey en mago, ya estoy aquí Hay luna llena Está bastante despejado Y en la cámara no se ve Pero estoy andando por el bosque Con las luces apagadas Porque con alguna llena no me hace falta más Me veo perfectamente en el camino Muy buenas, aquí estamos Esta vez no me he puesto la hamaca Me apetecía durmiendo en el suelo Y nada, aquí estamos De momento bien, no tengo frío y tal Nada, estoy aquí leyendo una novela Me he traído un libro, sí Está chula la novela De Richard Mateson El que hizo, el de su leyenda Buenos días Hemos sobrevivido Son casi las nueve de la mañana Me he dormido No hacen más que sonar perros por ahí Así como pequeños Hostia, pero tendrán dueños o es perros Ahí sí está, ahí sí hay gente por aquí Pero es raro porque Es día de reyes A estas horas debería estar la gente No sé, en qué son las casas Es que es raro Yo los escuché por la noche Bueno, vamos a salir de la guarida Bueno, vamos a salir de la mañana Bueno, vamos a salir de la mañana Está un poquito puesto chapucero el Tordotard Pero bueno, también es que viene de noche Cuando vienes de noche De lo mismo a oscuras Intentando no ser visto con la luz Que ponerlo de día Si lo tuviera que poner ahora Pues mira, pondría perfecto Pero de noche Anda Ahí está el nego Acá no el territorio Pues es que está abandonado ¿Habéis visto el perro que no? Pequeñito ese No llevaba collar ni nada Pues bueno, al menos ha aparecido uno de ellos Que ha desaparecido, tío Entre las pesuras Esta esterilla de Didi Hammocks Buah, súper cómoda, eh Con su almohada y todo Muy bien De momento muy bien Está subiendo la niebla para arriba De los perros ya ni rastro, no Y mirad esta la novela que estaba leyendo A noche Al final me puse Quité la luz roja Y me puse la otra Porque la luz roja No se veía Pero tampoco No es bueno para la vista Y nada No viene nadie por aquí Está muy interesante esta novela En el año 1971 Ahora se había dormido Y aquí no se ve ya nada de nada De la ría, tú Buah Fantasmagórico, eh Son las nueve y media de la mañana Hostia, yo sé que Cazadores A ver si eran perros de cazadores Pero no tenía pinta ese que vino peñito Y los coches de los cazadores Con los remolques Donde se van a llevar los perros Ahí está el perro Que me vino a visitarme antes Estaba fateando ahí Allá va Qué raro Hoy que es día de reyes Que no debería haber Ni Dios Y esos coches de cazadores Pero no No sé No entiendo nada Porque Por la noche Ya se escuchaba Un montón de perros Por aquí cerca Andando Y ese era uno de ellos Seguramente Mirad Este es el Camino de Santiago Portugués De ahí venimos Desde Arcádiz Ponte Sampallo Y aquí están las obras De la circunvalación De la autopista Por allá Por allá El Camino de Santiago Y por ahí La autopista Pasa por aquí Y pasará por aquí La circunvalación De la autopista Que va por ahí Pues de una circunvalación Y nada Esto se llenara de coches Esto que era puro bosque Qué pena De la autopista ¡Gracias! ¡Gracias! Está frío Está demasiado frío, con el frío el alcohol no tira bien Pues me como una mandarina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!